¿Sabía qué? Existen dos factores que contribuyen a incrementar el riesgo de incidencias producidas por la fauna. El cambio de estilo de vida, que lleva aparejado un aumento de las salidas al campo o a la playa. La práctica de deportes al aire libre o en el mar. La prolongación del número de horas de actividad. El vestir con ropa más ligera, etc. El incremento en la actividad de la fauna, que aprovecha estos momentos de su ciclo vital, favorables por el aumento de la temperatura y de los recursos alimenticios, para reproducirse y hacer acopio de energía para los meses más fríos. Por lo tanto, debemos mantener medidas preventivas, especialmente en primavera y verano.